Arquitectos o albañeros o maestros de albañil, ¿cuál es lo que tú necesitas de verdad? Depende de lo que tú quieras, viejo. Realmente esa es la respuesta. ¿Por qué? Un albañil obviamente es alguien que tiene experiencia de cómo construir y tiene eso, la forma de hacer las cosas, porque ha hecho ya muchas casas. Pero la realidad de las cosas es que un arquitecto, un arquitecto tiene eso, ese talento, esa forma de ser un arte. Es un artista, de hecho. Él no nada más ve un diseño, que el diseño es sumamente importante, porque él va a ver dónde entra el sol, dónde sale tu habitación, dónde va a estar. Te va a recomendar cosas, cómo aprovechar los mejores espacios, tu sala dónde va a estar mejor y cómo él va a pensar de una forma que tu casa sea un emblema donde esté. Eso es lo que consigues con un arquitecto. Súmale la experiencia que tiene para construir, ahorrar materiales, no gastar de más, hacerte lo necesario para que tú tengas lo correcto. Un albañil tiene la experiencia para construir. La realidad es que siempre se necesita una guía para hacer algo bien. Y dime si no, tu casa tiene que ser una obra de arte. O muy pequeña que sea, tiene que ser un orgullo para ti. Y eso vale la pena obtenerlo con un artista, que eso es un arquitecto. Si va a construir tu casa, búscate uno de ellos. De verdad que no te vas a arrepentir.